Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar tu OnePlus 8 Pro. Al principio hay que pulsar aquí arriba y elegir un idioma. Ahora hay que elegir la región y pulsar iniciar. Ahora hay que aceptar términos y condiciones, pulsamos aceptar aquí y volvemos a aceptar los términos. Ahora hay que insertar la tarjeta SIM, nosotros saltamos este paso y nos conectamos a una red Wi-Fi, elegimos una red de aquí e introducimos nuestra contraseña. Pulsamos conectar y esperamos un poquito. Ahora puedes copiar tus aplicaciones y datos, nosotros saltamos este paso. Ahora iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google, introducimos nuestro correo electrónico y pulsamos siguiente. Ahora introducimos nuestra contraseña y pulsamos siguiente. Aquí pulsamos acepto. Aquí pulsamos más, más y aceptar. Ahora puedes continuar con la configuración. Nosotros saltamos este paso, salir y recibir recordatorio. Aquí pulsamos aceptar. Ahora puedes participar en un programa, puedes omitir este paso, aceptar. Nosotros omitimos este paso, rechazar. Ahora establecemos un bloqueo de pantalla, un pin. Pulsamos siguiente y volvemos a introducir nuestro pin. Pulsamos confirmar. Ahora puedes añadir tu huella digital. Nosotros saltamos este paso. Lo podemos hacer más tarde. Ahora de aquí elegimos una de las opciones. Por ejemplo esta y pulsamos siguiente. Aquí elegimos la barra. Y pulsamos siguiente. Y ahora pulsamos iniciar. Y como ves, ya puedes usar tu teléfono sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.